Ramón colabora con GAM desde sus inicios, ya que es uno de los miembros fundadores. Tiene 55 años y le diagnosticaron esclerosis múltiple a los 32. Rita, su madre, explica que es un aficionado a la informática. El movimiento, que me cuesta mucho moverme. Mucha fuerza de voluntad y mucho coraje.